Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese dolor canto Por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Tiene mucho de dolor Tiene mucho de dolor Tiene mucho de dolor Tiene mucho de amor Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Tiene mucho de dolor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tanto Por cobarde yo perdí Te perdí por mí, te 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 perdí Si tú, si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente, luz en ti y amor cada instante Como quieres tú, si tú, si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla, y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Como hiciste tú para olvidarme Ayuda a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla, y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Si te olvido Y yo no sé Cu равable Si fuera de mi mente No sé, no sé, no sé, cómo admití Me cayó la federal en el rancho que yo tengo Pues me querían agarrar, un dedo tenía yo puesto Pero se llevaron planchas y había limpiado el granero Pensaron que por sorpresa ellos me iban a agarrar Gracias a Dios tengo amigos que me pueden informar Cuando ellos van yo ya vengo, con nada me han de atrapar Como no encontraron nada, los compas pronto se fueron Me dirigí a la salida, los despedí yo sonriendo Luego le dije a mi gente, meta en la merca al granero Como yo no tuve escuela, muchos son los que me admiran Y hasta algunos me preguntan, quien fue su profe compita Yo les contesto sonriendo, fue la escuela de la vida No niego he tenido suerte, la vida me ha sonreído Si fui pobre no me acuerdo, de lo que haya padecido Yo vivo siempre presente, mañana dirá Diosito Por más que les saco merca, no se me seca el granero Los compas que me lo surten, no se les arruga el cuero Ahí les mando otros dos trailers, a mis amigos los cueros No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué Si la primera vez te entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor, me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás no pensaré, que nadie me explicaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez te entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me ha dejado el mal sabor, me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás no pensaré, que nadie me explicaré No me vuelvo a enamorar Y te lo juro mi amor Jamás me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me ha dejado el mal sabor, me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás no pensaré, que nadie me explicaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Ya llegó su majestad Es el rey del baile del caballito Mi banda, el mexicano, José ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que no me acuerdes de las fechas importantes Que ya no soy el detallista que era antes Suele pasar, pero no quiere decir que ya no te amé Dices que a veces me comporto como un niño Que me encapricho cada vez que estás conmigo Suele pasar, que me enchile cuando estás con tus amigos Que me enchile cuando te estás texteando Y que el público te arme todo un teatro Suele pasar, porque sabes corazón cuánto te amo Casi nunca, pero a veces se me olvida Que teníamos una cita, una salida El trabajo y tantas cosas me dominan Esas cosas que te creen y tranquila Nos dejamos, nos soñamos, pero al rato Otra vez ya nos estamos vaciando Porque somos tan iguales, vida mía No nacimos para vivir separados Porque estamos algo loco, tú y yo Suele pasar Dices que a veces me comporto como un niño Que me encapricho cada vez que estás conmigo Suele pasar, que se le cuando estás con tus amigos Que me enchile cuando yo te estás texteando Y que el público te arme todo un teatro Suele pasar, porque sabes corazón cuánto te amo Casi nunca, pero a veces se me olvida Que teníamos una cita, una salida El trabajo y tantas cosas me dominan Esas cosas que te creen y tranquila Nos dejamos, nos soñamos, pero al rato Otra vez ya nos estamos vaciando Porque somos tan iguales, vida mía No nacimos para vivir separados Porque estamos algo loco, tú y yo Suele pasar Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso Viviendo siempre del aplauso Así soy feliz Será que cuando estoy cantando me olvido de todo Quisiera siempre estar cantando Quisiera siempre estar cantando y no recordar Que cuando más te necesito tú me abandonaste Porque si yo te daba todo Me pagaste así Y ahora crees Mujer infiel Mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a doler perder mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Y tarde vine a darme cuenta de lo que valía Mujer infiel Mujer infiel ¿Quién te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía? Te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía Te va a poner el mundo a los pies como yo lo hacía Te va a poner mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Hombre el mundo a los pies como yo lo hacía No te vas a morir de llanto y dolor Me gusta Cuando pasas rumbo al trabajo Tan linda y fresca por la mañana Me gusta Cuando me haces y no me miras Y me provocas Me gusta Cuando te hablo y tú me contestas Diciendo hueca con tu sonrisa Me gusta Y solo espero ver tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y gritarme con mis besos En tus redes con bajos Y esperas lo que no es de más Para bailar hasta la madrugada Y gritarme con mis besos En tus redes con bajos Y esperas lo que no es de más Para bailar hasta la madrugada Y esperas lo que no es de más Y esperas lo que no es de más Música Me gusta Cuando pasa como al trabajo Tan linda y pesca con la mañana Me gusta Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu vida Me gusta Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo muecas con tu sonrisa Me gusta Y solo espero ver tu respuesta Para invitarte a bailar la guía Yo ni caro con interesos En tus redes como un vamos Y esperando el fin de semana Para bailar a su alma de un lado Yo ni caro con interesos En tus redes como un vamos Esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Como un ¿i no? Y esperando el fin de semana Y esperando el fin de semana Me byrá Y esperando el fin de semana Cuatro mil vas tan solo han quedado, del ranchito que era mío, ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los botreros están sin ganado, la laguna se secó, ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Mientras estarás tus ojos morena, los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, muy triste que está Las cosechas quedaron perdidas Toditito se acabó, ay, 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 ay Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, ya todo acabó Las palmeras lloraban su ausencia La laguna se secó, ay, 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 ay Los peones y arrieros toditos se fueron y todo acabó Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar Mocorina pon, pon, macorina pon la mano aquí Mocorina pon, pon, macorina ponme la mano aquí Mocorina pon, pon, macorina ven y pon Mocorina pon, pon, macorina ponme la mano aquí Mocorina pon, pon, macorina ponme la mano aquí Mocorina pon, pon, macorina ponme la mano aquí Macorina Pon Pon Macorina Pon Pon Macorina Pon Pon ¡Suscríbete! 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 Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil nuevos pesos valía Juan Marta era aguerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil de los nuevos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta ¡Echale con sentimiento de Chuy! ¡Vamos, casa! Es muy raro, ya lo sé, lo que por ti yo siento Pero qué le voy a hacer a este corazón Que yo ya no lo entiendo Sufre y me hace sufrir Dime qué puedo hacer Tienes que ayudarme tú Con este sufrimiento Algo debes de tener Que por eso vuelvo Porque qué casualidad Que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar Y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti Es lo único que quiero Un extraño poder Que me hace regresar Como un tonto a tus pies Y no lo puedo evitar Yo no sé Que me viste Que con tu indiferencia Haces que te quiera más Algo debes de tener Que por eso vuelvo Porque qué casualidad Que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar Tengo que regresar Y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti Es lo único que quiero Un extraño poder Que me hace regresar Como un tonto a tus pies Y no lo puedo evitar Yo no sé Que me viste Que con tu indiferencia Haces que te quiera más Es muy raro Ya lo sé Lo que por ti Yo siento Tengo el alma de bohemio Soy mexicano Vagabundo y trovador Para todos Mi amistad Llevo en la mano Soy así de corazón Vagabundas por el mundo Mis canciones Van rodando Como yo Y es orgullo El que me nombra El mexicano Como México No hay dos No hay dos En el mundo entero Ni hay sol Que brille mejor De aquí La Virgen María Dijo que estaría Que aquí estaría Mucho mejor Mejor que con Dios Dijo que estaría Que no lo diría No más por hablar Caray En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero Yo a mi nación Y como México No hay dos Mi compa Sígueme Es bonito California Quien lo duda De la unión Es lo mejor Sus naranjos Y sus vinos Hechos de uva Sus manzanas De color San Francisco Hollywood Y sus artistas Casi fue nuestra nación Pero yo prefiero Un trago de tequila Como México No hay dos No hay dos En el mundo entero Ni hay sol Que brille mejor Si aquí La Virgen María Dijo que estaría Que aquí estaría Mucho mejor Mejor que con Dios Dijo que estaría Que no lo diría No más por hablar Caray En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero Yo a mi nación Como México No hay dos Paso de noche A una chica Encontré Paseando de noche A una chica Encontré Como era muy bella Yo me enamoré Como era muy bella Yo me enamoré A esa chica tan linda Yo me acostumbré A esa chica tan linda Yo me acostumbré Me gustaron sus ojos De color café Me gustaron sus ojos De color café Soy un forastero Mi amor Lo digo sin temor Soy un forastero Mi amor Lo digo sin temor Soy como el ave Que se unido llegó Soy como el viento Que sin rumbo llegó A mi novia la quiero Suyo es mi corazón A mi novia la quiero Suyo es mi corazón Me entrego su cariño Ella es mi adoración Me entrego su cariño Ella es mi adoración Soy un forastero Mi amor Lo digo sin temor Soy un forastero Mi amor Lo digo sin temor Soy como el ave El que se unido llegó Soy como el viento Que sin rumbo llegó Y el que eres tan lindo Pero tan lindo Amor Échale Pachuto Yeah ¡Suscríbete al canal! Con menos años que yo, con su sonrisa de niña, con la alegría que hasta el sol, algunas veces la envidia, con menos años que yo. Yo me conrojo al mirarla, junto y se ve ya un señor, cuando me ven me acalambra, es que me gusta, es que yo quiero decirle que ya no duermo, pensando en sus labios poder y le besar. Es que me gusta, es que yo quiero decirle que me permita, mandarle una rosa en su amor y conquistar. Ay, 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 y para ti corazón. Con menos años que yo, con su sonrisa de niña, con la alegría que hasta el sol, algunas veces la envidia. Con menos años que yo, yo me sonrojo al mirarla, junto y se ve ya un señor, cuando me ven me acalambra. Es que me gusta, es que yo quiero decirle que ya no duermo, pensando en sus labios poder y le besar. Es que me gusta, es que yo quiero decirle que me permita, mandarle una rosa en su amor y conquistar. Es que me gusta, mandarle una rosa en su amor y conquistar. Yo quiero estar contigo bailando de caballito, montada en mi rodilla yo te necesito. Gira tu sombrero al compás del amor, enciende mi fuego, dame tu calor. A bailar, aplaudir, por siempre te necesito. A bailar, aplaudir, bailando de caballito. Caballito, caballito. Caballito, caballito. Caballito, caballito. 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 Música ¿Para qué mentir? ¿Para qué y por qué fingir que no te quiero? ¿Para qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero? No sabe Dios que entre los dos no existe indiferencia No sé yo bien que tú serás la luz de mi existencia ¿Para qué tratar? ¿Para qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento ¿Qué puede ser y qué será la imagen de mis sueños? ¿Qué vivirás? Siempre mi ser, mujer de mis sueños ¿Para qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento ¿Qué puede ser y qué será la imagen de mis sueños? ¿Qué vivirás? Siempre mi ser, mujer de mis sueños Cuando te digan te quiero, piénsalo Cuando te digan te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Cuando te miran a los ojos, piénsalo Cuando te ofrezcan cariño, piénsalo En mí estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel Llorarás Pues jamás olvidarás Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrar en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás Porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido Marcado en tu alma quedará Ahora que estás lejos, me doy cuenta que me haces falta Cuando te digan te amo, piénsalo Cuando te digan te quiero, piénsalo Cuando te digan te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Llorarás Pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrar en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás Porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido Marcado en tu alma quedará Llorarás Y no le llores, mi amigo Y sigue, sigue, me ve Hay amigo que crees que pasó Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buro Y una foto tirada en la cama Estaba abrazada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Yo levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo sé que le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza ¡Pobre, pobre! ¡Pero bien sincero! ¡Ese es más gay! ¡Qué palabras tan crueles leí ¡Qué manera de echarme al olvido! Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella paga en el mundo sin mí Y yo pago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Caminando por ahí Me encontré una jovencita Su carita tan bonita Su figura curiosita Me acerqué y le pregunté Que si cómo se llamaba No me quiso contestar Y preguntó si me importaba Claro que me importa a mí Por eso es que le pregunto Y me va a ser tan feliz Hablar con usted un minuto Perdóneme si soy atrevido Al decirle que me ha cautivado Y que soy feliz Sabiendo que está usted aquí a mi lado Tanto me ha gustado Que me ha cautivado Pachuco Pachuco Caminando por ahí Me encontré una jovencita Su carita tan bonita Su figura curiosita Me acerqué y le pregunté Que si cómo se llamaba No me quiso contestar Y preguntó si me importaba Claro que me importa a mí Por eso es que le pregunto Y me va a ser tan feliz Hablar con usted un minuto Perdóneme si soy atrevido Al decirle que me ha cautivado Y que soy feliz Sabiendo que está usted aquí a mi lado Tanto me ha gustado Que me ha cautivado Perdóneme si soy atrevido Al decirle que me ha cautivado Y que soy feliz Sabiendo que está usted aquí a mi lado Tanto me ha gustado Que me ha cautivado Perdóneme si soy atrevido Al decirle que me ha cautivado Y que soy feliz Sabiendo que está usted aquí a mi lado Tanto me ha gustado Que me ha cautivado Voy a enamorarte amor Con toda la pasión Que siento yo por ti Espero que me comprendas Que mi amor entiendas Quiero hacerte feliz Es que yo te quiero tanto Al estar junto a ti Me siento tan feliz Si sientes quererme igual Como te quiero Yo ya no hay por qué sufrir Si sientes quererme igual Como te quiero Yo ya no hay por qué sufrir Sea bienvenido tu amor a mi Yo ya lo estaba esperando aquí Al fin te tengo conmigo amor Después de tanto esperar por ti Voy a enamorarte amor Con toda la pasión Que siento yo por ti Espero que me comprendas Que mi amor entiendas Quiero hacerte feliz Es que yo te quiero tanto Es que yo te quiero tanto Al estar junto a ti Me siento tan feliz Si sientes quererme igual Como te quiero Yo ya no hay por qué sufrir Si sientes quererme igual Si sientes quererme igual Como te quiero Yo ya no hay por qué sufrir Sea bienvenido tu amor a mi Yo ya lo estaba esperando aquí Al fin te tengo conmigo amor Después de tanto esperar por ti ¡Suscríbete! 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 Música Disfruto tanto tu presencia en mi vivir Que cuando estás conmigo no quisiera dejarte ir Siento que estoy dentro de un sueño Cuando te tengo entre mis brazos ¿Cómo podría vivir sin ti? Hasta me da miedo pensarlo Disfruto tanto tu presencia en mi vivir Que entregaría sin pensar mi vida Por tenerte a ti Con solo verte mi transporto Hondo lleno de ilusiones Es tu presencia la razón de mis canciones Nadie puede reemplazarte, no Nadie es capaz de igualarte Nadie ni nada podría Con tu presencia Nadie puede reemplazarte, no Nadie es capaz de igualarte Nadie ni nada podría Con tu presencia Compararse Música Tachupaco Disfruto tanto tu presencia en mi vivir Te entregaría Te entregaría sin pensar mi vida Por tenerte a ti Con solo verte mi transporto A un mundo lleno de ilusiones Es tu presencia la razón de mis canciones Nadie puede reemplazarte, no Nadie es capaz de igualarte Nadie ni nada podría Con tu presencia Nadie puede reemplazarte, no Nadie es capaz de igualarte Nadie ni nada podría Con tu presencia Compararse Música 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 Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se van Que ahí vengan otras, otras y otras Que hoy la que sea, pa' mí es igual Y suénale, suénale, zorro Ay, ay, ay Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro, yo la encontrará Y me llorará pidiendo amor La perdonaba, que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se van Que ahí vengan otras, otras y otras Que hoy la que sea, pa' mí es igual Tengo un torito en mi rancho Que salió así como yo Que gusta brincar las trancas del vecino Igual que yo Que le tapa de ladrino Pero es fino y semental No pido a quien se le quede No le acomoda el fetal Veniendo el corral repleto El toro se enamoró De una vaquilla traviesa Que en otro corral miró Lo emprendió con su hermosura Le pegó tremendo pial La ingresa le dio esperanza Pero solo por jugar Torito, torito fino Que no te ha valido el guermo Es un torito cualquiera Todo aquí ya se ha llevado Que se piden los jinetes Porque el torito anda bravo No se sabe cómo repara Un toro abanderillado Toro, 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 toro Toro enamorado Toro, toro, toro Ahora sí que lo has pagado Teniendo el corral repleto El toro se enamoró De una vaquilla traviesa Que en otro corral miró Lo emprendió con su hermosura Le pegó tremendo pial La ingresa le dio esperanza Pero solo por jugar Torito, torito fino Que no está valido el guermo Es un torito cualquiera Tu vaquilla se ha llevado Que se piden los jinetes Porque el torito anda bravo No se sabe cómo repara Un toro abanderillado Toro, toro, toro Toro enamorado Toro, toro, toro Ahora sí que lo has pagado Toro, 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 toro Toro, toro, toro Donde quiera que estés Oirás mi canción Porque ya soy de ti En el alma mi amor Oye mi ruego por favor Hoy que estoy solo yo en mi situación Me da cuenta de mi error Quiero buscarte, pedirte perdón Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Nuestro amor Volvamos a empezar Otra vez Otra vez Nuestro amor Volvamos a empezar Otra vez Nuestro amor Donde quiera que estés Oirás mi canción Porque ya soy de ti En el alma mi amor No llores más Ya no llores No llores más Piensa que volveré La vida es cruel Y es el destino Que nos separa Regresaré Para quedarme Toda la vida Y felices Viviremos Una eternidad Bésame Te lo suplico Cuando el sol Nos amanezca Partiré No me mires Con tristeza Que me vas A hacer llorar Si yo siento Que te quiero Más y más Me esperarás No llores más No llores más Piensa que volveré La vida es cruel Y es el destino Que nos separa Regresaré Para quedarme Toda la vida Y felices Y felices Viviremos Viviremos Una eternidad Bésame Te lo suplico Cuando el sol Nos amanezca Nos amanezca Partiré No me mires Con tristeza Que me vas A hacer llorar Si yo siento Si yo siento Que te quiero No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así No, 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 no Vamos dos No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así No, 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 no Ha llegado la hora De hacer el bien Vamos todos juntos Y ya verán que bien A largo cuidaremos Los animales también Esmogepitaremos Y el agua ahorraremos No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así No, 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 no Vamos dos No, 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 no Yo no puedo seguir siendo así No, 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 no Una verdad es clara Nadie es más que nadie Respeta a todo mundo Y ya verás que bien Ya no nos destruyamos El mundo contaminamos Afinamos automóvil Con ello solo cambiamos Al gobierno sugiero No, 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 no La forma de cambiar Empiecen por lo primero Eduquen el pensar Mujeres semides dudas Anuncian tabaco y vino No, 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 no Así los niños del mundo No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Andoraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y el que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano por decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Andoraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano por decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Música Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano por decir que una mujer cambió mi suerte Se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir Nuevamente estoy Estoy aquí, recordándote y viviendo fantasías Puedo recorrer tu piel en mi memoria Sentir tu cuerpo tan candente junto a mí Alimentando mis deseos con la imagen de tu cuerpo En mi mente imaginando tus suspiros En mi boca y tú temblando de deseos por mí Nuevamente la ilusión hace que mi mente loca de pasión Pueda darte todo lo que el corazón siente por ti Y disfruto la ocasión, aunque solo sea un sueño Esta vez, porque puedo darte en el todo mi ser Todo mi ser Soñándote Nuevamente la ilusión Hace que mi mente loca de pasión Pueda darte todo lo que el corazón siente por ti Y disfruto la ilusión Y disfruto la ocasión, aunque solo sea un sueño Esta vez, porque puedo darte en el todo mi ser Todo mi ser Soñándote 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en lo secreto Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte Y a decirte, bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y el ataque repagá Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en lo sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte Y a decirte, bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.